Martes 16 de abril, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. El narco continúa, el incendio de vehículos en el estado, van 10 en menos de una semana. Ejecutan al menos a 5 personas los últimos días en la entidad. Aumenta casi al doble la pobreza extrema en el estado. Usted ya está informado. Gracias.